En el municipio de La Roca del Vallés se encuentra este estupendo piso de obra nueva. La vivienda se sitúa en una buena finca con garajes disponibles. Pasa al interior del piso y visita en primer lugar el Salón Comedor. Se trata de una estancia amplia y luminosa con cocina americana. La cocina está totalmente amueblada y parcialmente equipada. Esta fabulosa estancia comunica con una espectacular terraza exterior. Vuelve al interior de la vivienda y desde el salón pasa a conocer las habitaciones y el baño. Se trata de estancias soleadas con vistas a la terraza privada. El baño está completo y decorado siguiendo modernas líneas. Visita la planta superior y conoce el amplio espacio diáfano con acceso a una segunda terraza. Desde ella, se disfruta de vistas sobre la localidad. Un piso de obra nueva con estupendas calidades y listo para entrar a vivir. Un piso de obra nueva con estupendas calidades y listo para entrar a vivir. Un piso de obra nueva con estupendas calidades y listo para entrar a vivir. Un piso de obra nueva con estupendas calidades y listo para entrar a vivir. Un piso de obra nueva con estupendas calidades y listo para entrar a vivir. Un piso de obra nueva con estupendas calidades y listo para entrar a vivir.